Pero yo, como yo conocía mi relación con Dios, me entré, puso mi bolsola, fui al altar, fui a gemir delante de Dios. Acergar un sol. Perdóname por mi arrogancia, mi ignorancia, mi altidez. Porque en estos días hay muchos que no quieren ser sinceros con Dios. No quieren ser sinceros. Dice una alabanza de viejas. Señor, ¿qué se sirve de orar y cantar si no hay sinceridad en ti? Tú tienes que ser sincero con Dios. Yo lo dice Señor, yo soy carnudo. Señor, no me gusta orar. Señor, me gusta hacer esto, me gusta hacer, me gusta la punta. Porque en tu casa... Ay, 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 no me dejan. ¿Le gustan? There's a lot of jóvenes that do this. You think they listen to Christian music? ¿Cuándo tú le ve haciendo...? Say that again, pastor. Something wrong. Something wrong. Aleluya. Poderoso Dios, aleluya. ¿Por qué hay mucho más, Benjamin? ¿On the bus? Yeah. Yeah. That's right. Carnudos. En vez de poner alabanza que edifica... Sí, Señor. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. A Señor, me sea en la gloria. Mi alma alaba a Dios. Yo no fui una persona que escuchaba Marino. Que escuchaba a Carmen Sanabria. Pero mi pastor me dijo, Samuel, si cuando tú buscas más de Dios, estas son alabanzas que te van a quedar. Estas son alabanzas que te van a decir, Señor, dame más, dame más, dame más. Porque en estos tiempos, todos quieren canciones modernas que mencione a Jesús. Señor y a Jesús. Tú eres mi espiral. Tú eres la niña de mis ojos. Pero ¿dónde está Jesús? ¿Dónde está Dios? Ajá. Noé. Aleluya. Calor. Todo lo que alguien me está. Aurel. Mira, le voy a dar duro en esta noche. Pero Juan fue un hombre perfecto. Recto delante de un tema. Vamos a buscar, dice Jeremías. Yo creo que no me acuerdo muy bien. Entonces le dice, parados en los caminos. Preguntar por la silla. Yo, pastor Marcos, allá en mi iglesia, que crecimos con una fuerza, un avivamiento, que cada servicio hace. ¿Cuántos años? Un oculto de incendios. ¿Pero qué ha pasado? Nosotros tratamos de modernizar Dios. Dios es así, yo es así. Si la palabra me dice que Él es el mismo de ayer, de hoy y por los ídolos. ¿Quién cambia? Yo y tú. Tú y mi vida. No queremos que nos cambien. Dios nunca nos cambia. Y Dios buscando, mira, la senda antigua, mira, donde la iglesia, todos los días estaban abiertos por aquellos que querían clamar a Dios. Por ir a Jesús. Alguien se indignaba para decir, mira, vamos a ser un grupo y vamos a ir a la casa de Dios esta mañana y vamos a clamar por la iglesia. Vamos a retirarnos. Vamos a poner la comodidad a un lado. Vamos a retirarnos. Vamos a orar. Vamos a buscar la mente de Dios. Y cómo Dios revelaba. Cómo Dios traía almas. Cómo Dios hacía tantas cosas. Me recuerdo muy bien, pastor, cuando yo tenía como seis años, todos los jóvenes danzándole el espíritu. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estamos mal apagados. ¿Qué pasó? Si, todos los jóvenes, pero, ¿qué pasó? Y ahora en los cultos no tenemos fuerza. No tenemos fuerza. ¿Dónde nos vamos a atacar? Y damos un micrófono porque van a exhortar, van a hacer tanto. Alaben a Dios y son los primeros que nos alaban. ¡Eluya! One thing I learned from my dad, Nina, you got to live what you preach. Don't preach about holiness, you know, first one, carnudo. Don't preach about this is holy and you touching it. That's right. Don't preach about God revealed and God never revealed to you. Because the only one we fool in is ourselves. That's right. I can't fool God. I can. God knows what the places I go to. Yo sabes si me meto por aquí, me voy por aquí. Sí, señor. Si yo encontró por la dentro del pez. ¿Cuánto más a ti, amigo? Tú puedes alabar a Dios. Él no está muerto. Yo creo que pasó en nuestra fúnebre. Tú sabes lo que convierto a los atagudes y meten hermanos que no están encendidos. No permite que mala fúnebre te robe la bendición. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Yo he perdido eso de... del viejo. Alaba, do you know how important it is to be in common with God? If I asked you, what would you experience with God? Si yo me separaba de este micrófono y me acercaba un joven y le preguntaba, what's your experience with God? What would they tell me? That's what they're going to tell me. Uno sabe. You can come ask me. You can come. You can write me a... No, Sandra, what's your experience? I can tell you a lot. A lot. No, no. No soy un Cristo. No soy... Yo soy joven. Yo soy carne y sangre. No soy alguien. No tengo red bullies. Creo que lo hay y me voy... No. Yo soy hombre como tú y yo. Y yo, yo, yo sí. I am only you. Yo tengo debilidades. Yo lucho, yo batallo. Pero una cosa que yo sé, que al fin del día, siempre me voy y me presento delante de Dios. Si necesito la fortaleza en esta área. Si estoy batallando en esta área, solamente tú me puedes dar la victoria. Oye, algo. Y por qué estoy aquí predicando? I never imagine myself a speech. Vi una persona para predicar. Para cantar. Please. Yo cantaba cuando yo tenía... Cuando yo era pequeño. Espíritu de... Espíritu de... Se llena mi vida. Pero mírame ahora. ¿La gloria es para qué? Para Dios. Jóvenes. Hay que tener un cuento con Dios. ¿Y tú sabes qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Cuando yo stando aquí, y yo voy a dar praise a Dios, tú vas a saber por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y tú vas a decir, ¿Y tú sabes qué? Jesús te amó. Él cambió mí. Él puede cambiarlo tú. Pero si nunca hubiera tenido un encuentro con Dios, ¿cómo harías eso? Así mismo. Gracias. Alabado sea el nombre del Señor. Gloria a la suerte. Gloria a la suerte. Gloria a la suerte. Gloria a la suerte. Yo soy más menor en este lugar. I'm the first one before God. I need to come. Gloria a Dios. 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 Congregate. Porque hay muchos que dicen, Dios me dijo, y no se congrega. No, oran. Oran cinco minutos, se levantan, espérate atrás, por favor, confuyes a Dios. Dios es un Dios santo. Un Dios verdadero. Obedes, one through one. You know that God knows each one of us, Dios sabe, cuando yo estoy ención, cuando yo estoy apagado. Dios sabe, yo puedo cantar así, 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 pero yo sabe, dentro de mi corazón, que no hay fuerza. God knows what you do in yesterday in our book. Dadnos un hit on your software, Dadnos un hit on your Facebook, on your Facebook, whatever. Diego, pues, la mosca. Yo empezó a tratar conmigo, quita el Facebook. Why? Porque roba mi tiempo contigo. Señor, adiante, Samuel, yo quiero que tú separa tu teléfono, porque hoy en estos días, los jóvenes pasan con abuela en la iglesia, ¿están? Ay, santo. Si yo estaba aquí, mira, tú vas a walk all the way to where you are, ¿qué tú estás haciendo? Señor. Estoy diciendo, Jesús estaba aquí, y Jesús está aquí, y Él tiene el poder aún para reprender. Yo he escuchado, mira, unos testimonios de gente que no se deben de hablar, orando en la lealtad están y empiezan a sangrar aquí. ¿Qué fue eso? Dios fue una repensión de Dios. El gato, tú le sentí. Tú sabes cuántas gente quieren tocar los instrumentos, yo, con pecado. ¿Y qué le hace Dios? Mira, caen muertos. Hagan, Dios puede ser lo que sea, porque Dios, el mismo de ayer, de hoy, es posible. Aleluya. Dios le dice, my God don't change a un Nueva York. Tú puedes estar orando a un ídolo, lo que sea, pero eso no te va a salvar a ti. Un foto de María, tantas cosas, no te va a salvar. Gracias a Dios. De esos costumbres del pasado, de tus ancestros, y busca la mente de Dios. Así de. Hay muchas que, mira, mira, en vez de orar a Dios por una enfermedad, empiezan a hacer, mira, brujería, mira, tómate esto, échate un baño. Tú no sabes que tú estás buscando maldición sobre tu vida. En serio. Ábrelo. Jóvenes, como yo dije, una experiencia, yo no quiero extenderme, yo tengo una experiencia que tenía con el Señor. Después de retirarme con la iglesia, fui a la escuela el próximo día, y yo, mira que todos los amigos estábamos hablando de una muchacha, una muchacha, ¿no? ¿Cómo te he dicho? ¿Cómo te he dicho? Pues yo, como yo no soy una persona que me gusta ir a la noche, me fui a la oficina, como cuando tú tienes Cristo, tú tienes la gracia de Dios, y me dejé algo, etcétera, un último. Ese mismo lunes tenía que traer una enseñanzada a la juventud, yo no sé lo que a mí, yo quería extraer, o lo que yo quería que yo traer a la juventud, y empecé a leer la biblia, y tú una muchacha, y como somos humanos, o de santo, pero mira, cuando tu ocasión de caer, hay que sacar, se sentó, le digo, mi nombre es Cristina, y me encanta, tantas cosas, y te digo, no fue una muchacha, fea, elegante, tenía la palabra correcta, yo dije, mira esta, y tú sabes los datos que entró a mi mente, mira, si tú, estaba bien en el mundo, como antes, esta había, pues con el billboard, así, esta iba a ser tuya, yo no quería perder mi relación con Dios, hablé con ella, le dije, cuídate en el tal cual, yo sé que tú eres nuevo, nueva y todo esto, pero mira, hay unos muchachos ridículos en la escuela, y tienes que cuidarte, y yo sabía, yo conocí en mi corazón, yo quería ayudarla, y ella y uno hablándome, mira, haciendo, ella se secó, mira, y ay, ay, y yo, señor, ayúdame, ay, 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 I'm telling you all the Lord, this one, I don't know, I need you to come down from there para cortar la cabeza, porque somos, somos humanos, pero gracias a Dios, fui a mi casa, y yo, con mi costumbre, cuando yo vengo de la escuela, aunque son cinco minutos, me voy al cuarto, gracias, señor, pero sentí mi corazón, y mi alma no estaba, en mi hogar, sino en la iglesia, y yo dije, wow, ok, mami, cuando yo comí, mami, voy a ir a la iglesia, tengo que preparar una historia, para los jóvenes, y yo, el coge, fui a la iglesia, abrí, yo tengo el llave, yo tengo el bolsón, y como yo dije, con ese primer amor, yo estaba dos horas, antes de comenzar el culto, y yo tengo esa bendición, yo voy a ir a la iglesia, es como yo quiero, y me fui a orar un rato, por 30 minutos, y me fui a dormir, y después, Raquel y Sara, y empezaron a hacer tanta bulla, y le dije, cállate, mira, métete por ahí, pero me levanté, y me fui al altar, y comencé a orar el día, y le dije, señor, yo no sé lo que tú quieres, que yo traiga la juventud, pero Dios me la fue, a esas, y oraba, y oraba, y después, yo, presenté la muchacha, y el señor, Dios mío, te pido por la vida de Cristina, salva su alma, y después, el Espíritu Santo me dijo, cuídate, 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 yo dije, wow, señor Dios mío, y Dios mío, si eres tú, yo quiero que tú lo confirme, en esta noche, y como yo estaba dando la casa, el Espíritu Santo descendió, se levantó, mi pastor le dijo, cuídate, 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 cuando fui a la escuela, el próximo día, se me acercó, hola Samuel, ay, ay, se me acercó, se me acercó, mira, puso su cabeza, mira, y yo, pero como yo amaba al señor, fui a, yo decidí escuchar, la voz de Dios, la voz de Dios, después pasaron dos semanas, cuando me di cuenta, que tenía novio, antes que quería hacer tantas cosas conmigo, y este muchacho, era un muchacho, grande, mira, me puede dar una buena, gloria a Dios, pero como si, if I'd never listen to the voice of God, what would happen, yo me caer con ella, y yo, he's gonna reveal it, and then what are they saying, disciplina, apagada, no me aguanta, pero decidí escuchar, al Espíritu Santo, y aquí estoy, victorioso para los, gloria a Dios, aleluya, cuando más Dios puede ser, contigo, 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 jóvenes, hay que tener un encuentro con Dios, y you know, God wants to show you so much, God wants to do so much in your life, but I guess, we gotta leave certain things, that we know that God don't like, Señor, if you're practicing things, that you know that God don't like, and it's stated in the word of God, you gotta cut it, yes, if there's, if you take, if Facebook taking time from, taking time from you and God, you gotta remove it, if you're falling, if you're too addicted, put it on, and if you tell, pastor, I need time here in the church alone, venga a la mañana, venga a buscar la mente de hora, clama a Dios, ayuna, I don't want to see, you know, oye ha pagado, que no es un aviomiento, ¿verdad? que no es un aviomiento, ¿verdad? tú sabes, el aviomiento comienza de aquí, yo no estar con su mar y cantando un coro, Star for me, y así van a enterar las almas, y después Dios te va a revelar, Dios te va a dar palabras, y así puedes predicar, tú puedes hablar con otros, tú tienes esa fuerza, esa valentía de predicar, todo ese, y yo no me, no me vergüenza, en la escuela voy con mi Biblia, leo, hago lo que tengo que hacer, hablo con los muchachos, si no me quieren escuchar, praise God, pregoro por ellos, y Dios trata de ellos, muchos me han, me han dicho, after what you told me, yo tenía un sueño terrible, que un amigo, de fuego, cayó sobre la tierra, y sin conocer a Cristo, gritaron, pero yo no he recibido a Jesús, y yo le dije, mira, muchacho, muchacho, tú no sabes que es, Dios hablando a usted, esta es la gracia de Dios, hablándote, cuando tú vas a claudicar, en los pensamientos, el día de Dios, mira, si va a dar el Dios, ve a servirle, pero si va a dar Dios, no, se enliza, gloria a Dios, tú quieres que yo haga milagros, para que tú puedes, rendirte delante de Dios, ¿cómo fue el mismo? porque muchas veces, Dios, ¿sabes lo que tienes que hacer? si tú tienes que cortar gente, como yo quito a mi padre, mi madre, para que yo pudiera conocer a Dios, yo tienes poder para quitar, yo tienes poder para quitar, porque ya hay mucha gente, mira, adoran los niños, y yo les digo, mira, yo tengo grandes cosas para ti, busca mi presencia, no, no, mi hijo está enfermo, no, no, ok, yo lo corto, así mismo, y se van, y en el libro, el libro de Maraca, hasta que algo, es que buscame, yo quiero usarte, quiero revelarte, bueno, porque he estado, muchos impedimentos, tenía que exterminar, y Dios dio a él, a él y mira, si no te arregles, voy a quitarte a ti, y tú, dos hijos, y hombre de Dios, mira, sacerdote, que yo lo revelaba, perdió la visión de Dios, y yo dije, de aquí, ninguno de ellos van a ser sacerdotes, si no voy a levantar un gusto, llamado Samuel, niño, que no conocía las palabras de Dios, y mira, cuando Dios le habló, a Samuel, se levantó el hijo, los panques, y le ve que en el ex, mira que Dios te dijo, y Samuel no quería decirlo, pero donde está el Sammy, que está aquí, ¿dónde está Samuel? se durmió, mira, perdón, le voy a hablar, y este, muchacho, mira, que lindo, esto es lo que me dijo Dios, y como el lindo, y en vez de ser un hombre, sabio Dios, él es yo, haga lo que él, él le parece, en vez de humillarse, y que, mira, los hijos estaban practicando, la fornicación, en la casa de Dios, y yo sé, que necesitaron ellos, y a veces somos como ellos, eran impíos, inmundos, hijos de, dice la palabra, que fueron impíos, que no conocían a Jehová, y fueron sacerdotes, yo puedo ser levita, pero yo no conozco a Dios, yo puedo ser evangelista, pero yo no conozco a Dios, yo puedo ser pastor, pero yo no conozco a Dios, yo puedo ser miembro de la iglesia, yo no conozco a Dios, aleluya, y yo no conozco a Dios, levantaron el altar de Dios, pensaron ellos, con esta altar, vamos a tener la victoria, que Ofni y Félix, levantaron el arca, y mira que hizo Dios, permitió que ellos fueron, exterminados, y él no estaba preocupado por su hijo, mira, él estaba pensando en el arca, pero escuchó que el arca estaba como el enemigo, cayó muerto, aunque yo no le amorestó por él, pero yo le amorestó por sus hijos, si tú sabes que tu hijo está practicando cosas sinvergonzadas, no le de tocar a ninguno, porque, ¿sabes qué problema estás encontrando con Dios? tú también que eres padre, tú te vas a decir, mira, mira, te di estos hijos, son regalados, y como tú no querías, es tú, ay, 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 Dios, lo voy a quitar, aleluya, tú tienes que ser fuerte con tus hijos, señor, yo no sé por qué Dios me está cambiando los mensajes, cuando tú digas que no, es no, así mismo, y cuando tú digas que sí, es sí, y los muchachos, los jóvenes, tienen que entender, y tienen que escuchar, ¿qué manda? tú, o tu padre, aleluya, así mismo con Dios, cuando Dios me dice Samuel, no, no, sí, sí, ay, papá, el señor, el señor, no, es no, el señor, Samuel, sí, 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 y si el Espíritu Santo dice, no, aquí tú no puedes parar, aquí tú no puedes parar, si no Dios va a levantar a otro, mira, te ríe, Samuel, ajá, haciendo esto, 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 mira el que ayer, envergüenza, y me voy a sentar allá, al último banco, y tengo que repetir, y señor, Dios es real, Dios es real, Dios es real, Dios es real, and I know the presence of God, praise the every day, Señor, vamos a representar, if you want to change your life, we are, I don't have to put my an arm, I don't have to, I don't have to profetizar, que oculta su pecado pero aquel que confiesa que alcanzará misericordia me voy a humillar pastor ora por mi yo estoy pasando por esto pastor yo estoy practicando eso yo no puedo tocar yo no puedo predicar yo no puedo tomar pacto y Dios te va a recompensar por eso te va poco a poco a levantar buscando la mente hasta cuando ese copa rebosa y tu puedes dar vamos por el despio gloria a Dios hay que tener un encuentro con Dios si no hay fuerza en ti dama, caballero, lo que sea pasa aquí enfrente yo no estoy aquí para juzgar no estoy aquí para hacer nada malo a ustedes pero si tu quieres la oración de cita fuerte primeramente hay alguien que no conoce a Cristo que quiere aceptarlo hoy gloria a Dios si tu quieres aceptar a Cristo el altar está abierto poderoso a Cristo si tu quieres reconciliar tu vida con el Señor aquí está el altar gracias 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 gracias